La alegría y la tranquilidad de la maternidad de esta caibarienense y su familia dio un giro de 180 grados cuando a finales de enero. Annalie, con poco más de un mes de nacida, es ingresada en el pediátrico José Luis Miranda de Villaclara con un test rápido positivo. Comienza así de manera inesperada una historia entre la vida y la muerte. Cuando llegó se le hace una radioquediatora, en el radioquediatora se le ocurrió una gran imagen que ocupaba todo el mediastino anterior y superior. Y inmediatamente se le hizo un PCR, el cual fue negativo, y comenzamos el estudio donde encontramos que este gran aumento de volumen no tenía nada a ver con la silueta cardíaca, o sea que no dependía del corazón, sino que era un gran tumor que tenía en el mediastino que comprimía estructuras vitales como la vía respiratoria y los grandes vasos que están en el centro del toras, ¿no?, a nivel del mediastino. Inmediatamente se procedió a tratar de completarle el estudio diagnóstico y se diagnosticó a través de ultrasonidos, esa gran imagen, pero ya se tuvo una compresión porque esa masa comprimió estructuras vitales y hubo necesidad de llevarla a la terapia intensiva con ventilación mecánica asistida. Ante el peligro para la vida de Annalie, que representaba la masa tumoral y los riesgos de un traslado hacia la capital cubana, un equipo multidisciplinario del pediátrico villaclareño solicitó el apoyo del servicio de cirugía cardiovascular del Cardiocentro Pediátrico William Soler. De manera conjunta se estirpó el tumor, siendo esta la primera cirugía neonatal de un teratoma del mediastino en Cuba. Procedió la cirugía muy complicada, o sea, la cirugía es muy compleja, una cirugía de muy alto riesgo. Se abrió el esternón y estaba esa gran masa que comprimía esas estructuras, desplazando algunas, como el corazón, ha sido un desplazamiento importante del corazón, y se pudo estirpar con mucho cuidado, por supuesto, sin comprometer ninguna de esas estructuras. Se pudo muy delicada la cirugía, una cirugía de muy alto riesgo, y se completó la extracción, la estirpación completa del tumor. Este es un tumor que en edad pediátrica es raro, de esta localización es infrecuente, muy infrecuente. Lo que esto es un tumor embrionario, o sea, que viene desde la paciente en su estado embrionario, de ahí viene el tumor. Lo que cuando él crece mucho y a la hora del nacimiento, pues comprime esas estructuras vitales. Esto hubiese sido una causa de muerte súbita. Y bueno, la evolución post-operatoria de la paciente ha sido muy favorable, y hoy, como tú la ves en la sala, ya completamente recuperada. Aferrada a la fe de una madre por su hija y confiada en la sabiduría de los profesionales de la salud, la caibariense Liz Llané sabe que su hija vivirá gracias a los médicos cubanos. Nunca perdí la fe en Dios, en que Dios usara a esos médicos para que pusiera su mano en ellos, para que pudiera sanar a mi niña. Siempre conmigo es Dios, siempre le pedí a Dios que fuera Él el médico por excelencia, pero que usara a todos los médicos que estuvieran presentes. Hoy me siento feliz, yo tengo palabras para expresarle, la alegría que tiene mi corazón por ella, por ver la cara. Cuando pase el tiempo, ella tendrá que venir aquí y sentarse con todos ellos y ver las cosas grandes que hicieron por ella. Con cerca de 50 días de nacida, la hermosa Nalie, quien por los azares del destino, llegó al pediátrico José Luis Miranda para ganar una batalla por la vida. Es hoy un hito de la medicina cubana. En Villa Clarabel, que es vida el sistema informativo de la televisión cubana.